El domingo que se fue estuvimos predicando acerca de la justificación y decíamos que la justificación era una declaración legal de parte de Dios cuando alguien responde al llamado de Dios en arrepentimiento y fe. ¿Recuerdan? Es un llamado de Dios. O sea que hay que tener oídos claros, oídos limpios, oídos sin cerilla para poder responder a ese llamado con arrepentimiento y con fe. Pablo dijo que esta justicia viene después que respondemos en el llamado del Evangelio. Y vuelvo a repetir, con fe y que la justicia viene a ser la respuesta de Dios a esa fe porque Dios es el que justifica a los que tienen fe en él. Bueno, ahora vamos a ver la adopción. Hay una hermana en la fe que tiene siete o ocho hijos. Una familia holandesa que los hijos son pero inmensos. Curiosamente, con siete hijos me imagino que es más que suficiente, ¿no? ¿Sabe una cosa? El amor a esta criatura que venía tal vez de una madre drogadita y sabe Dios de quién era el padre. Hay una criatura de por medio. La familia en pleno adoptó a este niño y lo hermoso de todo que toda la familia, a los siete hermanos aceptaron a este niño. Enlíos ahora es uno más de ellos. Y es hermoso cuando uno lo ve, lo hemos visto crecer, crecer y crecer, y él dice, my mother, mamá, le dice, mis hermanos. Y hay una niña en medio de todos esos hermanos. Ella viene a ser la otra mamá. Miren lo que hace el amor. Y un cristiano, cuando ve una necesidad de un niño, sabe Dios, que de repente pudo haber estado abandonado, sabe Dios dónde estaría. Pero bendito sea el Señor que llegó a dónde, a un hogar cristiano. Entonces vemos, hermano, que la adopción hace que una persona sea restaurada a la posición de hijo. Ahí vemos a Andrews. Ahora también está gozando de todo lo que gozan sus hermanitos. De todo. Y esto es lo que hace Dios. Ahora, ¿qué es la adopción? Según la palabra. También venimos a decir que la adopción es un acto de Dios en el cual Él nos hace sus hijos y nos hace miembro de su familia. Tremenda bendición. Cuando somos adoptados por Dios, decíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Que antes de la fundación del mundo, Él nos había adoptados. ¿Y cuál era la condición? Para que seamos santos, separados, para la gloria de su nombre. Ese es el Dios que nosotros amamos, que nos apuesta en su familia. Ahora, si tú eres hijo de Dios, uno, perteneces a Dios. ¿Privilegio? ¿Podemos decir amén? Amén, perteneco a Dios. Y qué bueno que la palabra en Gálatas 4, del 4 al 6, Pablo dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya hablábamos también de ese tiempo, ¿no? Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios, ¿por cuántos sois hijos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama ahora, ¡ah, papá, papito lindo! Podemos decir nosotros. Entonces ve usted, hermano, acá, la adopción. Viene a ser un privilegio que viene de parte de Dios. Eso no se olvide nunca. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Cada uno de ustedes. Es de esa hermosa familia. Debemos de mirarnos entonces, ¿cómo? Con amor, con cariño, con gratitud. Mi corazón está contento con lo que está pasando con esta familia. En un día, estaba separado, lejos, no era ciudadano de aquel país. Pero ahora ya no solamente es canadiense. Y no solamente es canadiense. Ella es la familia del Señor de esta familia. Porque un día confesaron a Jesús como su Señor y su Salvador. Cumplieron. Y ahora están gozando de la bendición de que el Señor da. Es hermoso, hermano, que cuando nosotros reconocemos a Cristo, en Cristo, como venimos estudiando, nosotros somos más que vencedores. Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. No seamos ingratos. A veces somos ingratos y nos olvidamos de que Dios nos perdona. Y fallamos, y fallamos, y fallamos. Pero vengamos al arrepentimiento con fe. Porque pertenecemos a esa hermosa familia del Señor. No, a la familia de Dios. Privilegio tan grande. Además de ser perdonado de todas nuestras iniquidades, hermanos, somos adoptados a ser hijos de Dios. Y eternamente conforme a la imagen de Cristo. Clávese eso. Somos esa imagen de ese Cristo precioso que un día dio su vida por ti y por mí. Como hijos de Dios soberano, muchas veces nosotros también somos víctimas de nuestras propias circunstancias. Aunque pasamos por tiempos difíciles, el Señor tiene un propósito para mostrar su poder transformador en nosotros. Vamos a pasar así por situaciones difíciles. Vamos a pasar por problemas, tal vez de enfermedad. Tal vez se va a perder el trabajo. Pero todo está encajado en el plan de Dios. En el propósito de Dios. Por eso Pablo dice, Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se hagan manifestar aquel día. ¿Dónde está eso? Romanos 8, 18. No es nada lo que estás viviendo. No es nada, hermano. Con la gloria que un día vas a saborear, vas a tener. Vamos a tener. El creyente debe responder, entonces, ¿cómo? A estas situaciones. A estos problemas. Rafunfuñando. ¿Sabe la palabra rafunfuñar? Amniburando, cuestionando. No, dice que debe de responder siempre en fe. Debe responder siempre en fe. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha provisto ese crecimiento y maduración espiritual cuando nosotros meditamos su palabra todo el tiempo. Acá está la guía. Dios está con nosotros en Cristo todo el tiempo. Segundo, vuelvo a repetir. ¿Perteneces a Dios para qué? Para que te parezcas a Él. ¿Ustedes se dan cuenta cuando nace un bebé? Lo primero que dice la familia de ya, igualito a la abuela, igualito al abuelo, pero el otro lado dice, no, está loca, se parece a mí. El abuelo. Sí, es cierto, a mí me ha pasado. Estamos en eso, que este niño se parece a fulano, se parece a megana. Todo el mundo encuentra parecido hasta al bisabuelo. Pero todos tenemos eso. Buscamos parecidos a todos. Cuando nace una criatura no pasa. No sé si le ha pasado a usted. A mí ya me ha pasado ya seis veces. Se parece al abuelo. Verdad. Ahora, el deseo de Dios es eso, exactamente nosotros. Producir su carácter o no. Y Dios quiere producir su carácter en sus hijos. Y qué bonito cuando dice fulano de tía, tiene la sonrisa de papá. La sonrisa de mamá. Pero nosotros, hermano, cuando somos adoptados a la familia de Dios, tenemos el carácter. Debemos de tener el carácter de Cristo. En todo lo que Él se ha manifestado en nosotros. ¿Y sabe por qué? Simple y llanamente porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos hechura suya. Creados en Cristo. Nuevamente, la palabra en Cristo, que es bueno, que se ponga de moda para seguir ejerciendo Efesios. En Cristo. Y dice, para la buena sobra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Se da cuenta? Somos de dónde? De la familia de Cristo. Dios nos ha diseñado, amados hermanos, para un propósito específico. ¿Cree usted? Que nos ha diseñado y plenamente satisfactorio. ¿Y sabe por qué? Porque por su cuenta, usted no lo va a alcanzar nunca. Tiene que estar bajo la voluntad y sometimiento del Señor. Porque si lo hacemos bajo nuestra voluntad, jamás lo vamos a alcanzar. Solamente si permanece en Él, podrá fructificar toda la vida. Esa es la condición. Si usted todo el tiempo permanece en el Señor, cerca a Él, no alejado de Él, y no esporádicamente, va a fructificar todo el tiempo. Y en Romanos 8, 28, 29, tenemos esto. Nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. ¿Sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y no queda ahí el versículo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que tener entonces ese parecido a Cristo. En todo lo que nos da. Como estamos estudiando en la escuela unical. Es hermoso, hermano, cuando nosotros vemos esto, que Dios actúe en esa manera. Y qué hermoso que podemos decir que Dios el Padre ya nos bendijo en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual. Y lo vuelvo a repetir, Efesios 1, 3. ¿Y cuándo dice? Para que seamos santos y separados para Él. Ahí está la bendición. Separados, santos, para Él. Y al hablar en Efesios 1, que Dios nos escogió en Cristo, es en ese sentido del pacto. Es sólo si la persona ha puesto su fe en Cristo. Solamente en Cristo entra ese pacto de Dios. Y fue la parte de esa familia de Dios. Por ejemplo, una muchacha puede escoger, entre comillas, lo pongo, amar a su novio. ¿Quién está de novio acá? Yo creo que todos, ¿no? Ahí está, una parejita. A su novio. Entregarse a Él, sólo si éste se casa con ella y la hace su esposa. ¿Verdad que sí? En este sentido, el matrimonio es el pacto donde se escoge amar plenamente al otro ser. Tiene que haber una multitud, una manera práctica entre cada uno de amarse. ¿Sí? Así Dios escoge a los creyentes no sólo para la salvación, sino para que sean santos, separados. Y qué bueno, que en el matrimonio podemos ver nosotros. Dios nos ha escogido, fulano y mengano, para estar juntos y toda la vida, para siempre, para la gloria de su nombre. En Efesios 1.4 leemos, seguros escogido delante de la fundación del mundo para que fuésemos, vuelvo a repetir, santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Ahora, en Colosensas 1.2 se dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo también aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Miren, la bendición que tenemos cuando Dios nos recoge. Hermanos, es hermoso cuando nosotros vemos que la salvación es gratis, es la gracia de Dios y el trabajo de Cristo. Hermoso. La salvación es una relación entonces acá de pacto con los privilegios coherentes con Cristo y responsabilidades conforme a su imagen. Yo le hago una pregunta. ¿Usted está viviendo como hijo de Dios? Reconociendo que se parece a Cristo y que tiene todo ese privilegio que le da. Dice que un escultor abandonó un bloque de marmo que quería hacer. Pero sin embargo dice que aparece Miguel Ángel. ¿Saben quién es Miguel Ángel, verdad? Agarró y comenzó a tallar. ¿Y cuál fue el final de ese trabajo? El Moisés. Esa obra que la historia la tiene como una de las maravillas que parece que el hombre va a hablar pero ¿qué cosa es? Es una estatua de mamón. ¿Verdad? Entonces vemos que los cristianos antes de convertirnos también éramos fríos. Éramos tal vez material desechable pero ahora somos en Cristo adoptados y pertenecemos a la familia de Dios porque Dios nos ha dado su imagen nos ha esculpido en el Espíritu Santo para que nos parezcamos a Él. Ya no estamos desechados como ese pedazo de mármol. Obra maestra es usted ¿en quién? En Cristo. Ahora sí podemos decir que Dios se está formando su imagen a su semejanza. Entonces tenemos hermanos que como hijos de Dios tenemos el privilegio de tener también ¿qué cosa? Una relación íntima con Dios a quien le podemos llamar nosotros como decía la cita esa de Romanos 8.5 ¡Aba Padre! Porque pertenezco a tu familia Señor tú me has adoptado. Nosotros que somos adoptados por Dios experimentamos ¿ahora qué cosa? Las bendiciones y las responsabilidades de ser llamados hijos de Dios y qué bueno que todas las escrituras nos hablan de eso cuando vemos por ejemplo en Juan 3 1 Juan 3.12 dice ahora somos hijos de Dios pero hay otros geminos interiormente esperando que la redención somos hijos de Dios y el ser hijos de Dios hermanos tenemos tremendas responsabilidades Pablo dice en nada se compara con la gloria que habrá de revelarse en nosotros al retornar Cristo Romano 8.18 ese será el día cuando Dios mismo enjugará nuestras lágrimas aun cuando pertenecemos a la familia del Señor podamos estar pasando por situaciones difíciles pero que bueno que en Cristo tenemos respuesta esas necesidades no quiero aburrirlos quiero concluir entonces diciéndoles que nosotros hemos sido adoptados por el Señor cree usted esa gran verdad si pertenecemos a la familia de Dios si y si pertenecemos a la familia de Dios debemos parecernos a Él en todo en actitudes en nuestra manera de conducirnos en la iglesia en nuestra manera de conducirnos en nuestro hogar con nuestra esposa con nuestros hijos en el trabajo con los amigos que muchos vean que usted es hechura nueva en Cristo y pueda dar testimonio porque es diferente usted porque ha sido injertado a la familia de Dios y usted puede clamar y decir Abba Padre Papito Lindo bendito bendito sea Dios hermanos que como dice Efesios 2 en otros tiempos éramos hijos de ira en otros tiempos éramos advenerizos en otros tiempos estábamos separados en otros tiempos estábamos destituidos pero en Cristo pertenecemos a la familia de Dios que el Señor los bendiga y pueda gozar ese beneficio que tiene y esa bendición de que ahora somos de la familia amén que el Señor bendiga su palabra vamos ahora amante Señor te damos gracias por tu palabra porque realmente Señor en Cristo somos más que vencedores tú nos has adoptado Señor aún con nuestras deficiencias aún con medio de nuestra maldad pero que bueno es Padre que nos diste la oportunidad de poder abrir el corazón de poder abrir los brazos y aceptar a Jesús como nuestro Salvador Señor gracias ayúdanos a poder andar como iglesia a poder regocijarnos siempre al meditar tu palabra al poder animarnos Señor a poder ser luz en medio de una tiniebla que presente este mundo ayúdanos Señor a exhortarnos unos a otros pero amor en ese amor que es en Cristo Señor gracias por cada uno de mis hermanos Padre te alabo y te bendigo honrando el nombre de nuestro Salvador del Señor Jesús para quien es la gloria hoy, mañana y siempre amén gracias gracias